Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillera o soy bollera ¡Hagamos un trío! Vale, no me acuerdo Ah, aquí nos habíamos quedado Con nuestra novia lesbida Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Cómo esto qué es? ¿Cómo se maneja? Va, meto apuntos y mato Tengo un... Palo Tengo la pistola Y el trabuco este ¿Cómo se recarga abajo? ¿Así? Agacho así Con el tipo de disparo ya no sé cómo se disparaba ¿Será con el gatillo derecho? No sé, pues sí Esto es la botella para el cristal La botella para quemar a gente a azar Esto... ¿Esto qué es? No, no, no La bomba de salar, salar ¿Esto qué es lo que irá? Vale, la bomba de cuchillo Se me oye bien Se me oye raro Rata Bueno Treinta y siete A ver, se oye bien el juego Sí, se oye bien, ¿no? ¿Se oye bajito? No, se oye bien A ver, ¿esto era...? No Esto era... Ah, vale Y para matar Sí, como se recarga con esto, ¿no? ¿Cómo se recarga? Tampoco tengo para cargar Pero bueno A ver, bueno Vamos a ver Cambiamos, ¿no? ¿Este cuánto tiene? Esto tiene... Yo creo que el ha hecho mejor Vamos a cambiar para el ha hecho Vamos a matar que el ha hecho más mal Vale, con esto nos protegíamos Y lo de escuchar Vamos a escuchar, tío Va Va, va, paciencia Vale Vaya, tío Ya hemos acabado con intentar jugar Si fue Y no lo hemos conseguido Hemos jugado He propuesto el último juego del año Lo muy bonito Que juegasmo Te pasaría guay Debería de subir tutoriales De cómo poner el Amstrad Dentro de los lados Y sería una excusa muy buena Para liberar las consolas, ¿verdad? Esto que es... Hostia, pitorita Yo no había... Explorado Esto, ¿no? Me lo movía un juegazo En serio Eso que juegaslo en cualquier sitio ¿Cómo se encendía la... La linterna? ¿Deja? ¿Cómo se encendía la linterna, tío? No, no quiero gastar nada Pero... ¿Era... ¿Pistola? No No me acuerdo ¿Es retras? Ah, sí Vale, bueno Es que no me acuerdo Bien, aquí Hace prácticamente un año, ¿eh? Hostia, aquí hay algo más Vale, tengo la pistola Lítero El extra Y el eletraquea Nada 27 grados ¿Tú no crees que sería más interesante Un de las of the... Que un de las of the... Que un de las of the... Dos remasterizadas O sea que ya está suficientemente bien Tal como está el juego este Suficientemente bien, digo Lo que es el juego No... No sé cómo interracciones Eso El dao, para la pasada Y dice Que esta blusca De... De la derecha De la emergencia Oye, no tengo arco No tiene ningún arco No tengo arco Yo creí que tenía el arco No, no 27 Ya paciente Porque no jugábamos A un título A ver, para escuchar Es así, ¿no? Venga, venga Voy a... Vamos, vamos Vamos a... Vamos a... Vamos a costurar Salgo Ya, y correr 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 Como ir así ¿Era él algo? No me acuerdo Cómo se corría Uy, qué mal Eso suena mal, ¿verdad? Cómo corría la élite Yo sé cómo se corre Pero no cómo corre De verdad De agacharse Esto corre O es que no corre Si, corre mal No Esto no corre Ma, ¿eh? Venga, te voy a mirar Lo contrario Vamos Esto corre Nos vamos a explorar Un poquito Aquí hay algo No hay nada Yo esto no me lo he pasado ¿Eh? Yo hasta aquí me he llegado Yo he visto la historia y tal Que es más con las copitas ¿No? Mejor Hola, Andy Yo sé cómo te corres Pero no cómo corres Ya sé cómo lo haces Ya, por un momentito Voy a echar un vistazo No, pero no No he experimentado No corre Tú me dijiste Que te puedes romper Los coches Y averiguar Si hay algo dentro Hay algo No hay nada En un coche Se puede De cosas No hay nada, ¿no? Ah, vale Por ahí con Uno de izquierda Dentro de los coches De vehículos No hay nada Ahora sí No hay nada Venga Eli Vamos Tú no manda En mí Merece la pena Investigar Investigar No hay nada No hay nada Por aquí No hay pastillas Y ya Quiero que por aquí Sí que había Gente Vale Aquí parece que hay cosas. A ver aquí qué joder. Bram, ¿qué está pasando? El domingo por la mañana. Mantén a la gente fuera de las calles. Ten cuidado con lo que dicen. Si Isaac se entera de que he dicho algo, estoy jodida. Debería ser rápido. En tu barrio no queda mucha gente de Fedra. Estamos trasladando a todo el mundo de los barrios a la base. Que la gente no se asuste en la medida temporal. Nos ayudará a saber de qué lado está cada uno. Qué ganas de dormir contigo. Y de dejar de pasarnos notas furtivas en esta mierda de estudio. Rebeca hoy día. Será una trastasua o será... A mí no me miras, sí. Tita raca. Estos lobos se enfrentaron al ejército hará más de diez años. ¿Por qué siguen tan subiditos? No creo que por aquí pasen muchos intrusos. No lo sé. Parece que aún hay suministros en la ciudad. No entiendo por qué se pelearían por ellos. La última... El último round... El último... ¿Cómo se traduce round? El último combate sería... No sé, como otro film. Revitas del superviviente, comuflaje, porque es que engañan... Bueno... No sé, pues... Esto se tenía que hallar o algo, ¿no? Nueva rama de mejora. A ver. Tiene... Hombre, es que estoy grabándolo para el reto, pero... Yo hablaré... En momentos, no voy a bajarlo mucho, pero lo voy a bajar un poquito. A lo mejor sí que molesta un poco. Más creo que le metí ganancia. ¿Qué molesta el sonido de fondo? Me he intentado charlar un poco menos, que yo también... Con las cosas que digo. Supervivencia. Te mueves mucho más rápido, de modo que sí. Esto, ¿qué es? Sigilo. ¿Esto cómo era? Tengo 40 pastillitas. No, tengo 13. No puedo comprarlo. Vale, me han dado una opción más, pero no tengo... No tengo pastillas. Claro, a ver si... Claro, habrá que acabarlo. Habrá que acabarlo, ¿no? Claro, porque la cosa es hablar en los momentos que no dicen nada, ¿eh? El juego es el protagonista, ¿no? Pero, vamos. Que yo también quiero charlar. Yo charlo sin parar. Yo estropeo la tensión. Tengo 30. Sí, Crowell. Hemos vuelto... Ya, ya, en los comentarios digo... Esto es que acá hay... Hay que acabarlo. Para eso me compré yo la PlayStation 4 para jugar este juego. Y el... La Redemption 2. Pero bueno, este me perdí un poco de interés. Pero bueno, la mecánica es divertida y está chulo. Lo que pasa es que la historia es todo. Vale, no tengo simplemente... Tengo una opción más. Pero no tenemos pastillas. La máquina... A ver, puedo subir por aquí. Aquí ya me ha cogido todo. Tú, deja ya... Yo soy... El alfa de la máquina. Voy a tocarme los... Bueno, el alfa es ella. El alfa es... ¿Por qué hay tantos arcoiris? Porque hay tantos... A ver, ¿qué encuentras aquí? Porque hay tantos arcoiris. ¿Por qué será que hay tantos arcoiris? Eli, oye. No. No. La Vita no. La Vita no va con la época. La Vita estaba más muerta cuando salió esto. La Vita estaba más que enterrada. En todo esto solo hay tías. No, espera. Hay... Dos cientos. A ver, si podíamos subir arriba. ¡Ahora! Pero no corre nada esta muchacha. Seguro... El L1 puede caer 30, pero no es... Nada. Quizá por ahí abajo. Ya. Por aquí, Eli. ¿Qué te? No corre. Es que yo no voy a piporrar. Mucho. Esta vez, printas. Por aquí no ha dejado nada, ¿no? Bueno. Tengo que entrar ahí. Echemos un vistazo. Pero... Hay que romper. Se puede reventar esto conmigo, ¿no? Ya. Y aquí no entramos. Vamos a investigar un poco más, pero yo creo que por aquí. Investigamos ya en esa hora, ¿no? Esta que ha dicho por aquí, pero... Por la zona esta. No se me oye bien. Yo creo que sí. Pero sí, a ver si me tiene que ayudar la amiga. La amiga no. La novia. Estuvo. Venga, por aquí. Ah, que es por aquí. No, 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 no. Tienes siete. Estuvo, no, pero no sé. No sé, está tan chulaca. ¿Qué puede hacer esto lo que quieras? No sé, está tan chulaca. Por aquí no es otra... Hostia, se va a la arma, así que... Me prende de gama en este sitio. Hostia. Está en el traje. Ahí va. Va a partir de atrás. ¿Pero cómo entran los intrusos? ¿Más compañía? Pues igual que salen los desertores. En mi opinión, los desertores son lo peor. ¿Qué coño importa? Si no quieren estar aquí, pues que no estén. Son unos putos traidores. Al menos con los Scars no te sonre. ¡Si a ti! ¡Toma! ¡Oh! ¿Ves alguno más? Pero... ¿Aún no? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a pillar a Lía a solas? Esta ZC está plagada. Nos vale con hablar con ella un minuto. ¿Vas a hacer que hable? Sí, me obliga. ¿Qué ha dicho? Ya no me entro a esa. Pero... Pero de hecho no hemos cargado, que es lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Repíteme no. Pero no, que si no, luego no a esa martinera. Entra en el libremente y deje parte de las compresas y tampones usados que trae. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? Si no saca el arma... Estoy un poco despistado. Como siempre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Le voy a echar una partidita. Esto nos daño muy bien a nosotros. ¡Vamos! Vale, no hay nada por aquí. La cancha, esta cancha de baloncitos, no sé, yo sé que era mucho sentido. No, no hay nada por aquí. Pero yo he estado investigado, yo he estado investigado. No he estado investigado por aquí. Nosotros no nos hemos metido por aquí, que abrimos. ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Es canela! ¡Veneno! ¡Es veneno! ¡Es veneno! Vamos, vamos a ir despacito por aquí a ver si hay algo. No recuerdo haber explorado esta zona. No, por aquí no, por aquí. ¿Qué pasa? No se lo exploramos. Podrían hacer una tercera parte explicándonos por qué tienen... El aire y Joel, cuando estaba vivo, tenían sentido paránico. ¿En el parque mío? No, cada vez no aprendí. ¿No? ¿Hay algo por ahí? No, nada. ¿Tú dices que hay por... No quiero cañar. No he encontrado todavía nada. ¿Por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime vos. Pues claro, veo el sentido. Ah, aquí hay algo. Esto no es la biblioteca. Ya, cada vez que uso la hacha se me gana. No, seguramente si sea la tercera parte iría más suavizado la biblioteca esta del... Espérate, que creo que hay que estudiar... Hay que estudiar... Ahí, ahí, alguien. Me ha disparado a alguien. A la izquierda, fusil. Bien, eh. Hombre, el primero o más que... Eh, más limpio. A ver, espérate, a ver si yo me acuerdo en el seguir como funcionaba esto. Que yo creo que si cojo... Y mi estrategia no era mala. Lo que pasa es que mi niño ha dado forma de matar. Había que agarrar... Y asfixiar. Ya, pues vamos a hacer un poco. Ah, y si esta no se pone. A hacer el papelina. Vaya... ¿Qué ha sido eso? Iré a mirar. No, hombre, sí. Aquí hay cierta. Lo que pasa es que este... Shhh. Silencio. No, no, no. Vale. 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 la historia no te llama, pues ya está pero la cosa es la historia, no va avanzar a la historia y claro que le pasa nada en este caso va un poco... más que nada porque en el primero cuando tenías cariño a Joa, el cierto cariño, digo a Joa, el día... vale, cazamos ahora, espete, porque aquí hay cosas para coger a ver si podemos fabricar algo yo no me acuerdo de ahí nada, como creo que era en un nace como era para... para fábrica que sí, que sí, pero sí, esta segunda parte en lo que es calidad de guión y discuridad pues se queda a la mitad del primero no, no, pero sí, sí, no, lo de la gestión de recursos sí, y la parte de supervivencia también aquí tengo, claro Se lo voy a fabricar No tengo más Un poco de esquina no puedo Un poco puedo Claro Hombre claro que sí que mola Podemos jugar también a la contraparte El paso que dicen que están malas Respecto a la tercera A la media tercera me fui Así se recarga Como se recarga Ese no juega El palo de otra sí Pero acabé muerto ya Acabé muerto ya O sea hasta no satisfecha la palabra No había otro Otro banco aquí al net No lo veo No lo veo Allí tiene un fusil Vale Voy a intentar a ver si le puedo A matar a este amigo Hay alguien más por aquí Que vigile ese amigo No hay nadie Bueno pero que El niño juega Es una especie de pasión ¿No? De Alantra Viene alguien Ah el de arriba Cuántos los pasos Este tiene No tiene encanto Esta segunda parte Lo que no tiene es encanto O sea los pasos Los pasos bajas además Son muy saborillos Ah vale 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 Viene que ir a una especie De ponción Al vio es muy cerca ¿No? De entrar Pero un conmés sencillo Tal vez O que yo sepa Yo pensaba Que le habían hecho Al vio Es de Siempre la lío Al reiniciarlas A ti se te da mejor Ve Yo voy a hacer Tu puto trabajo Ve a mirar ya Las trampas ¡Nos atacan! Corre, corre, corre Vámonos Vámonos de aquí ¡No acabad con ellas! ¡Corre! ¡Se fueron por ahí! ¡Atacar a otroprü Vámonos de aquí ¡Tτίmonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué arma tengo? ¡Vámonos de aquí! ¡Cal perché cansati! ¿Dónde están? No lo veo Lo del sigilo Estamos aumentando Por que A ver si podemos armarecer Kitzia me ve, me ve, Kitzia me ve. Ponte la V. Ponte la ventana. La botonera hecha. Hecha. No sé cómo funciona. Kitzia me ve, Kitzia me ve. Que no cree que le de la ventana me ve. Mira de mano pues me lo paro. Silencio. Yo no me acordaba de la parte de sigilo. También podemos usar la maleja. Hay alguien más por aquí. Y no te ven. Infectado, hombre. Pero dónde va esa boca. Hay que cargarse de paso. Madre mía. Cuidado. Se han cargado a Kevin. ¡Que no se escapen! No sé si no veía de vuelta. Hay uno. Y el otro. Había otro por ahí. ¡Morotop! 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 ¡Incredizarre! ¡N captivizante! ¡Realmente! Se nos da el gana. pero está calcita pero no está calcita no Ya lo bajó un poquito Que como sea leche se recarga Que es automática la recarga Ah mira ya He tenido mucha suerte porque he resuelto la situación Con simplemente lanzando Mi intención era llamar la atención de los que solo Bueno pues vamos Que caro el fallo a otro genio Pero el juego se ve bien Vamos a buscar cosas guay Subamos al primer piso Coge cosas Porque no coge cosas Coge las probas A ver esta muchacha Que creo que tiene 16, 17 años ¿Cuántas años tiene? Lleva Me parece que son Cuatro escopetas Dos pistolas Yo creo que cada pistola puede pasar un hit O sea yo no sé si una persona Puede llevar Un bate de bebo con clavo O sea el realismo Si ya tiene que ser cansado Lleva una escopeta Si ya tiene que ser cansado O sea el realismo Eso lo lleva Un bate de bebo con clavo A ver Como de chiste recarga Es automático ¿Verdad? Automático No se recarga No se recarga No se recarga No se recarga Vamos a buscar A partir de La una no Era Un tomate Pero yo creo que Con el cuadradito Con el cuadradito Lo que se hace Es cambiar de posición Pero no No recarga La patillita A ver si aumentamos Lo del sigilo Que lo del sigilo Va como No hay nada Un R1 A ver Un R1 Qué complicado No El R1 No, no, no Es para cambiar de arma A lo mejor no se puede Para crear Más tensión Puede ser Que sea eso No Él Más tensión Era Y El Acestável claro, yo recuerdo que se podía pero tienes que no gastar munición con el triángulo no con esto es simplemente para cambiar el cuadrado con esto para agacharte y esto no hace nada con esto se cambia de arma coño, ¿erradao? ¿errada a disparar? pero acá es automático, ¿eh? automático o sea, no puedo recargar cuando yo quiera ¿errada a disparar? es que yo por eso no he probado el errada bueno, calmamos si es que es automática me carico es que yo lo que no quiero es gastar munición yo creo que es automático yo creo que es automático voy a hacer ay, caj la u otra caro, hay pecha están fuera de mi alcance a ver si puedo aumentar solo puedo hacer lo de los inensuales yo creo que algunas cosas incluso están peor que en el mundo claro porque estoy a oscura el foco que yo usaba antes me cegaba un montón me quitaba bastante está solo no? no veo a nadie más a ver si puedo dar la vuelta por algún sitio es solamente para que tengas compañía que yo estoy aquí no se queda mirando para allá creo que puedo llegar hasta aquí mira para acá mira para acá mira para acá no, creo que su rutina no es la 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 Si sea esto mexicana, lo que sea, de verdad que los personajes no jugables a veces son lo peor del mundo. No veo a otro, ¿os veis a otro por aquí? No veo a nadie. ¿Dónde te has metido? Venga, da la vuelta. Además no me puedo acercar a la esquina. Claro, creo que da la vuelta ahí está. No me ve, ¿no? No. No. Bueno, por lo menos ahora no. Es que a lo mejor no tengo... Es que recarga automáticamente. No. 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 Bueno, a ver si es que sea eso, no tengo munición. Eh, creo que es por aquí. No. 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 Internet 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 Podemos buscar algo guay Botiquín Tengo el máximo de botiquines Máximo de eso Sigamos buscando Voy a explorar todo esto Creo que hay un piso arriba Hay otra planta Quítenme De Cucutras Luego le voy a hacer Cucutras A mi novia Porque Es mucho Seguro 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 Pues claro que si Sony está en la mierda Sony no está bien Como decía La ve mucho chada Lo de la hora chenante No estoy bien Sony no está bien Y es probable Y es probable que esta sea La última La última generación de consolas Es probable Yo no creo que La El tema de las consolas El Producto consola Que sea Que sea muy interesante De aquí A una generación Bueno Y eso es otra historia El tema de La ideología de género Es que no ha dejado Es que no ha dejado Que tiene un cabello Se lo han cargado O sea Hay alguien por ahí ¿no? No, no, no No pueden cobrar No No creo que No creo que Si estuviese mal El DLC De Ragnarok Le salvasen ¿Dónde está ¿Dónde está Ragnarok? No tiene ¿Qué exclusivo Tiene esa? O lo sacan en PC Y la gente ya No se fía mucho Pero bueno Yo te digo una cosa Si Fíjate tú La Xbox la baja de precio ahora Y dime tú Con el Gameplug Puedas jugar ya A un montón de cosas No sé Pero Pero eso es una minucia Para A las pérdidas que tienen El Valhalla Una muza Porque si Yo ya me he perdido El Assassin's Creed Valhalla ¿No? ¿Cómo te refieres? Bueno Yo creo Que esto ya lo hemos No 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 Vale Hemos pasado ¿Y ahora? Bueno Dina Sí No 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 sé cómo al mirar Ese Pero Baja de vaca Dame la mano No 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 En los videojuegos, para disfrutarlos, da igual en qué máquina, en qué... Vale, hay trampas, por favor. No importa. Síndique es una basura, eh. Síndique es... yo no sé cómo jugar primero a síndique, eh. Porque es una mierda muy grande, tío. O sea, a nivel técnico, era una basura. Sé que te lo regalaron o algo que hicieron. Pero, oye, tú, te la que necesitas, eh. Sí, oye, por el día ya ven sufriendo, eh. A ver las trampas. Lo del sigilo con ventano, eh. Madre mía, no voy, no sé ni nada. Eso es un persona... ...y un jove. ¿Me ven? Sí. ¡Vale! ¡A ver! ¿Moje? Oye. ¿No? se lo están diciendo, enterad esto no puede durar yo un morir andad más despacito vale vamos a la tienda hay algo por ahí a ver si recarga no recarga yo creo que automático porque yo creo que no sé es que tengo el máximo de munición cargada pero ya lo comprobamos espérate vamos a comprobar que no es chito si pero te voy a decir una cosa pero te digo una cosa que es la mecánica de los juegos lo que hombre ya va como tú no harás lesbiana como yo no lo entiendo cosas cosas no las entiendes cartas coleccionables luego las cartas se quedan girar no se quedan lesbí total ideología de jerga total no hay espacio no hay espacio el terreno para atascado hombre los juegos de sigilo lo que tienen que hay que ir despacito eso que son piezas y aunque el juego aunque el juego no tenga un mapeado extenso que en este caso creo que sí que lo tiene se hace largo porque como no saben lo que hay vamos despacito no hay trampa no hay trampa por aquí por ahora tienen una zorra flipante o sea trampa se pueden desmontar por tanto se pueden desmontar no no se puede no se puede pero perdona si tú no tienes el campo de fuerza pero tú no estás autorizado de tener el campo tienes el carne y si te dan una paga por eso o te has pinchado una hormona como Messi hormonas como Messi tiene Messi de hecho tiene un campo Messi tiene un campo vale las trampas no se pueden desmontar a ver si nos bloquean el camino bueno también sirve de rojo si te pinta el pelo de rojo automáticamente tiene automáticamente tiene el carnet sostenido y si te lo pintas de morado pues es el siguiente nivel y como le chifas suyo por ahí trampa ahí pero rojo es de sociados de traidor a la parte mira, mira, mira esta es la posición que me gusta esa posición que me gusta hey, ¿podemos subir por el guión? hay alguien arriba mira, mira vamos a subir ¿a dónde vas? espera un momento o vamos a echar un vistazo o si hay nolotil o celocatil o dologial o pipitán es pipitán también que dicen que coloca y por delante recuerda y por delante recuerda pues no sé pero mira aquí hay alguien que está deseando pita 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 nada de scart y cuatro horas más en este turno joder es que ahí tiene dos tetas con picha eso es que son dos tetas con picha tetas con picha tetas con picha la zona está hecha a polvo a ver teníamos no teníamos no unos pinoculares ni cabezas ni este juego no el primero teníamos algo parecido por donde tenemos que ir a ver nosotros vamos por aquí abajo este juego está hecho como a cacho hay cacho estupendo y cacho que te recuerdan a la primera parte que no he visto ninguno pero no lo sé digo a nivel técnico hay una parte técnica que es especial no mucho creo que hay que bajar no vamos pero de que este que es lo de la uña pero de que estoy hablando no dice es que ahora está muy de modo el que pintarse la uña no esto es como un cambio de nivel ¿tú? no 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 ¿elí? joder al menos reconocibles hace es por aquí me gustaría explorar antes de continuar yo creo que está bloqueado por ahí ah, es el mismo camino y aquí arriba me puedo montar? a ver, si vamos por allí no hay nada guay esta galería y si cuando lleguemos ya no está prefiero no pensarlo, la verdad deberíamos poner unas cuantas cuerdas de esas por Jackson nos vendrían bien contra las hordas si, serían útiles aunque acabaríamos volando algún rezagado pondríamos carteles de advertencia y si no saben leer pues dibujos entran un pie tropezando con una cuerda y una destrucción ya te voy a subir un poco me encantas lo quiero por escrito conocí a un amigo de Joel que había puesto trampas por toda una ciudad y cómo se movía la gente estaba solo espera, dices que tenía una ciudad entera para él? y problemas de confianza es triste pero seguía vivo deberíamos de pasar por ahí abajo y que fuera obligatorio elegir entre seguir con vida y estar con más gente no es blanco o negro pero te arriesgas no? te arriesgas más estando solo y... si lo herían y si enfermaba y si otra persona sale herida o enferma entonces tendrías una carga añadida que lo empeoraría todo aún más hey oye ¿quién crees que es? ah... alguien que quiere que sintamos su amor ¿tendrá algo que ver con los lobos? no, lo sé me lo tengo que pensar a ver si conseguimos una gasolina o algo la gasolina la vamos a ver y ya lo vamos a ver abro, 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 abro abro, abro, abro abro, abro, abro ¿Qué era esto? Muy bien. Pues creo que iba a matar a la que se cargó a Joel. A ver, es que claro, es lo que pasa, pero bueno, hemos perdido la atención narrativa de la historia que era la venganza de Iván López de Tebal, de la asesina de Tebal. Y curiosamente, en la femenina del juego, o la hetero, curiosamente representa a las mujeres y tiene un problema de vigorésia, y vamos, lo menos homeníno no es que puedo hablar. Es la que representa a la mujer, la vigorésica, que tiene un problema... Mira, es de Tommy. Lo que han montado los infectados. Son muy violentas. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Es el olor. Muy bien. Es que he podido haberlo con el novio más guapa. Supongo que habrá ido a pie. Es que no había otra más fea. ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Si es que es complicado. Yo creo que lo que modeló el 3D de ese personaje. Es que ni a cosa hecha. Es que no, que no, la ideología esta es un plan político-social, que tiene un objetivo. Es que está claro, o sea, que es que no hay que darle mucha falta. Yo ya te lo dije por un tibia, que Disney había perdido una millonada. Y, de hecho, la prueba era el chafari. ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Si uno la compra a alguien, ya están vendiendo. ¿Boston no era así? Ya están diciendo que van a parar y van a parar. ¿Boston no estaba justo en medio de una guerra civil? Los luciérnagas nunca opusieron tanto en este día. Ya se escuchan rumor. Ya te dije que no estaban ganando una mierda. Y, aparte, que lo que están haciendo no tiene calidad. Es el mismo discurso. O sea, son las mismas historietas. Y discurso y conflicto político. Solo que le ponen una espada alasa en las manos. Otra vez se le ponen... A lo mejor es un policía. Pero son lo mismo una y otra. Es lo mismo. No, no, pero que... No veo a ningún lobo. No. Pero no lo digamos muy alto. El Barça, lo que están buscando es que lo compre un moro. Porque lo compre alguien. ¿Tú ves la emisora? Porque no tiene sentido lo que está pasando. Sí. Es por ahí. O sea, no tiene ningún sentido. Colina arriba. O sea, esto da igual. Disney la quemarán. Luego quemarán Barbas. Quemarán DC. Quemarán... Todo lo que le da igual. A él no le importa la mierda esa. O sea, a esa dinera le da igual también. Pero su plan es ese, ¿eh? Te crees tú que no vas a vender al Barça. Y seguramente harán, lo que harán, que el Madrid se convierta en sociedad anónima. O lo obligarán. Seguramente sacarán una ley. Porque ya, como tienen controlado el tema político y legislativo, harán una ley para que, por cojones, el único equipo que quede de sociedad anónima, o los poquitos que quede, se conviertan... ...como sociedad anónima. Otro tiroteo. Esa es la famosa liberación de Madrid. Mucho que no me ha quedado... ...mi tierra y... ...mira mí, me ha quedado yo. ¿Pasaría por ahí? O bien. Bueno, depende. A ver, la normalidad está en que las cosas sean normales. No es destacada... ...la excepción. O sea, yo siempre he pensado que la excepción... ...siempre y cuando no haga daño a nadie, ...dejarla pasar porque la excepción... ...bueno, pues llama la atención porque... ...la diferente de las cosas. O sea, la homosexualidad... ...digan lo que digan, son excepciones. No es lo normal. Y lo que hay que tratarlo como... ...argo habitual. ¡Para! Una trampa. Mierda. Bien visto. Pero que... Hay muchísimas. Serán para los infectados. Aún así... ...un mal paso... ...sí. Vamos, con ojo. Dani estaba un tío de puta madre, ¿eh? No es por nada. Más bien sería... ...pero... ...yo creo que más bien sería... ...un Pablo Iglesias, ¿no? Pero esa falta de educación... ...y eso pasa... ...a mí me pasa mucho a pasar. ...que meto la pata... ...a decir cosas. Sí, bueno, no. Se refiere... ...a los fachistas. Es que... ...yo... ...estaba un tío de puta madre. Ahora, Pablo... ...el Pablo Iglesias... ...a un cabrón. Ya, pero te ha referido a él... ...en el sentido ese de... ...de machote. No de... ...buena barricada. No es... ...vale, pues... ...por aquí nada. No sé lo que os quería decir, pero... ...es que ese es el problema... ...que compramos al final... ...el mensaje de esta gentuza... ...y compramos la definición... ...y al final, fíjate que... ...le está haciendo el juego... ...a la gentuza esa. ...y al final, fíjate que... ...a la gentuza esa. 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 Ahora le cierro un poco un cristal. Ah, vale, que por aquí hay un camino. ¿Quieres de trampa, tío? Hostia, ¿qué hay otro? A ver. Yo creo que hay que romper el cristal. Va a romper el cristal ese. No parece que vaya a atraparme, no se va a romper. No, no, pero es que caemos en esas trampas. No te estoy acusando de nada, Google Multimedia. Lo que pasa es que caemos en reino de Rehoy mucho. Y hay pocos chistes, muy pocos chistes de dirigentes socialistas. O a saludar, o a saludar a novios, a novios de prima, a novios, o a saludar a novios de prima que son... Ya, a decirle, hombre, a tu hijo y a su novio. Pues... No, eso es falta de educación, falta de modales. No hay nada de matrimonio y nada de eso. No hay nada de matrimonio y nada de eso. Yo por lo menos lo veo. Sí, que eso es falta de educación. El respetar a la gente y punto. No preguntar por cosas incómodas, por ejemplo, si una persona lleva mucho tiempo sin mail a preguntarle si le va bien el trabajo. pues incómoda porque lo mismo te puede estar malado, no te lo vas a contar si llevas muchos años sin dinero pero es que la gente es muy... quiere ser coloquial, quiere ser cabaza, ya te lo has cuidado pero tampoco es nada grave, pero que tampoco es nada grave, es que yo no entiendo la pieza en fina eso sí, eso sí, yo siempre, yo eso no lo he soportado ahora, yo he tenido amigos pero no, pero pero, pero no, el problema de ofenderse es de ella, el otro no lo hizo para ofenderle a ella vale, seguramente si tu compañero hubiera sabido que tiene eso, a lo mejor por lo más seguro que lo respete a ese punto pero, a la gente le falta respeto a todo el mundo, si no se cuenta se meten con los enanos, se meten, oh, guau, cuántas veces se han metido conmigo por ser bajito o se meten por ser gordito, o por ser... pero eso va, eh, la educación de la persona, por más, eh o sea, no tiene ni a que haber una sociedad oculta que quiere eliminar a las fieras de bajita o no, o que la gente se mete con otra por mil millones de dólares no, 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 no no tengo para ser... espérate un segundo, no voy a mejorar nada voy a hacer silenciadores no sé no ser en el tonto o sea, voy a coger la mejora de... de circuito de silenciadores Ok Son 20 Claridad en modo escucha Vamos a ver esto Y ahora sí Vamos a hacer silenciadores Bueno, yo lo que he querido Ya no puedo Para silenciadores Que necesito Para hacer silenciadores Pero vamos a ver Puedo hablar contigo de cualquier cosa Menos de sufrimiento Es que el problema de hoy en día Es que tienes que ir con el genital en la cabeza Con quien Pues no hables de eso Es que no O sea, tampoco es un tema Que tenga que ser coloquial Y también que eso Falta de educación O sea, que confianza Tener contigo Para que los Con sus problemas O sea, puede decir Bueno, pues yo tengo novio Y esto Pero ¿Qué necesidad hay Es ponerse así? O sea, te vamos a mejorar Esta, ¿no? El revólver este Pues pero Tengo la capacidad De hacer silenciadores En un día Estabilidad ¿Cuántos son? 50 Carencias de fuego Ya lo tengo, ¿no? Esto ya lo tengo No, quiero ponerle ese silenciador Estoy viendo solo A ver si le puedo poner silenciador Que yo quería Juro que no Un momento Ah, vale Que hay arriba, ¿no? Digo De nar Retroceso Capacidad De estabilidad No puedo mejorar Lo tengo suficiente Pero Bueno No puedo Yo, yo que sé No, no Por las pastillas Es que no entiendo El sistema de las pastillas No lo entiendo Porque en este Si me tomo 20 narotiles Yo, yo, yo Este, a ver Yo he visto la historia Y Y la verdad Que me he entretenido A ver Las partidas De De este juego Pero La segunda parte No, pues La primera Sí, la primera Está muy chula Yo digo Que la primera Un juegazo Un muchulo Eso sí Yo creo Que ante un solo uso Esta zona Está plagada De trampas Mejor no atajar Por aquí Con todo esto El vaso Medio lleno Nadie No se que se refiere No se donde está Mira Estamos yendo A la ciudad Y íbamos En busca De Alguien No se Una de las que Nos Nos estamos Persegurando Una de las que Mataron A la joven Y le Teníamos una pista Que nos cargamos Espera Espera Si puede No 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 Tiene lo que está De bien Que no Me lo puedo Carregar La hierba alta Me pone de los nervios Sí Cada vez Se ve menos Sí Pero Puedo Llamar la atención De los truitos Que no sé Si hay Por aquí Para mí no se quedan Quietos Pero no puedo Benche Yo no me puedo Apargar Los cristales Por aquí Puedo Pasar Yo creo que Yo creo que he malgazado La cárcel Que me estaba mejorando el sitio Me he mejorado el sitio Que huelalo No 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 se puede Yo me he acercado Y no me ha aparecido Aquí va la flechita De lo que Vamos a ver Si yo voy a agachar Justamente Lo que hay agachado Que claro Además Aquí Han quitado El factor De hacer La La navaja Porque entonces Tienen una navaja Un cuchillo Infinito Y le quitan Un poco de gracia Al tema De gestión De Eso es lo que Dicen El Falaw El Falaw Cuatro repas Que le han bajado Tanto la dificultad De A que pone No te olvides Llevar el sobre Al banco Antes del lunes Por la mañana La combinación Son los seis Últimos dígitos Del número de teléfono De Estaz Estaz Los últimos Cuatro números Pensé que así Sería más fácil De memorizar Los últimos cuatro números El teléfono Estaz Cuatro últimos Falta El número ¿No? Está roto El papelillo Falta El 0-1 Y lo que sea Y aquí no Vale Es el 0-1 Treinta y tres 0-1 O sea Ciento treinta y tres Así que Seguro que aquí hay ¿Estás bien? Sí 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 Recarga Recarga No hay nadie No hay nadie Vamos a ajustar La caja ¿Cómo? Ha dicho los cuatro últimos ¿No? Espérate Que me queda con el 133 Pero los otros no 55 0-1 33 45 ¿Qué es eso? Bueno 55 El 34 0-1 Y el 33 35 Vamos a recargar Toda la arma Patillica Nada Esto no se puede recargar Vale Se ha oído Lo que pasa es que lo tengo Tengo que ya no lo oigo No, el 1 es automático El 1 no recarga Yo por lo menos El 1 no conseguí Que recargarse nunca O por lo menos Yo recuerdo eso Yo me lo pasé así Dos veces De hecho me lo pasé Tocando Me lo pasé la primera Luego jugué otra Porque creo que hay Una partida Plus Una partida más Sigamos Pero Novieta fea Por tu juego Te descambio Por otra Más guapa El problema De hacer Toca las bombas Esta Vale No puedo montar Aquí encima No puedo montar Encima Seca No Tampoco hace falta No 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 Por encima del camión O por aquí, por encima del camión Uy Ya, no puedo ir por aquí Ah, que tengo que... He vuelto aquí He vuelto aquí En el camión, pero yo ahí arriba no llevo... Ah, vale, con la... Pero por aquí no puedo ir Porque está la bomba ¿Qué coño? No lo he visto, tío Pero qué camión A ver, aquí hay que abrir No Que está abrigado Que muerte más tonta, ¿no? No hemos tenido Que muerte más inclusiva Muerte para tontitos Mi muerte preferida Está diseñada para mí Vale, por aquí no Hay que ir despacito, ¿eh? Porque con los brillitos No se ven bien las bombas No, hay una bomba Que no se ven Parece que hay por aquí ¿Lo puedo por aquí? Pero entiendo una cosa Cuando este juego salió Acá el gameplay Hubo un bajón En todos los niveles flipantes Que esto es como está muy bien Que yo... O sea, a nivel técnico Ahí está la emisora Yo creo que está bastante bien Lo que pasa es que eso Que hay unas partes Que están muy bien hechas Y otras Que son un piquitín Pero... No creo que podamos rodear Espera ¿Qué quiere que espere? Calma ¿Qué otra forma teníamos de pasar? ¿Lo habrá oído alguien? Ya Ha hecho ruido Ojos abiertos Vamos despacito No, espera Pero espérate Que me quiero Mucha No, no, no Ya, bueno Sobre todo el tema gráfico No puedo saltar Pues creo que a partir de ahora Ya me ha aprendido Mira Que sí, que sí Pero... Que quiero hacerlo con cuidadito Vamos a investigar La zona Te dije tú Que se pueden desactivar Pero yo creo que no Yo creo que sal de atrás, Juan Mierda Quédate abajo Hay trampas en las escaleras ¿Puedes detonarlas? Aquí no 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 Yo no he dado Así hay por aquí Más Lantillos Toma nada Jugar un título Y todo el rato Bajando Un poco Absurdo Porque a mí no me Digo O sea El jugarlo La mecánica Luego la historia Me parece basura Ahora O sea La gente Buenas ¿Qué Puedes Quamos Con High B Cu Desde donde puedo llevar, desde allí. Y como hay que ir a tener. Por aquí no puedo. A ver si se regeneran los ladrillos. Porque como no se regeneren, no sé ya dónde voy a sacar el ladrillo. A ver si tengo yo para lanzar con las copitas. Encostamos los dos. A ver si es que no hay botas ya por aquí. Pero también hay que tirar un poco. Vale, creo que el primero tengo que romper este lado. No puedo saltar a esa parte. No puedo saltar a esa parte. No, están puestos abajo. Tampoco abajo. Ah, vale, por aquí puedo. Por aquí se cae de... Ah, vale, vale, vale. No, no, no. No, 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 no. Ah, sí, ya, sí. Aquí, por este lado. Anda, que yo me he gastado los costos mortos. A ver si puedo hacer algo. No, no, no. No, 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 no. Que desperdicie. Acá por. No, no, no. No, vamos a empezar con sutilezas. Venga, che. Venga, che, la vasera. Venga, che, la vasera. отдá. Vamos por esto con un pelo alto. Que no. Sí, por lo mismo nos tiende en una emboscada. vale ah capito soy la peor elli del mundo peor termimat 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 tengo que entrar ahí ah 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 ahí está cuidado ahora parece vacía no me lo trago ves como entrar aún no a eso apete no no piscela eso es la 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 por visión, te perderá algún frame o algo. Es la conexión. No, no, no quisiera. Seguramente puede ser que sea tu conexión, que por lo que sea, va a hacer baja. Es que a lo mejor tú estás viéndolo por el móvil, ¿no? Claro, a eso. Vamos a investigar, no creo yo que haya más bombas por aquí. No, el juego no pise el agua, por lo que falta más. También es verdad que lo tengo en vitra debajo. No sé, yo sé, a lo mejor se afecta mucho. A ver, ¿puedo subir por ahí? Espérate, ¿qué si puedo subir por aquí? Quizá podamos escalar. Pues entonces espérate, si puedo subir por aquí, vamos a investigar a ver si hay más cosas que hay por aquí. Bueno, se pone el tema de grabar la partida y que... ¿Qué es eso? ¿Qué cogía? Tío, qué desperdicio, tío, de gastar mortal. Lo voy a necesitar, veo. Vale, no hay nada por aquí. Bueno, inspeccionado. Vale, vamos por aquí. Por aquí, inspeccionado. Por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que el primero tiene el mejor ritmo que este juego, que este juego tiene mucho... Mucho espacio vacío. No es que esté vacío el juego, sino que hay muchas pausas necesariamente largas. Y el ritmo del primero era bastante intenso. Y cuando se... Cuando había pausas en el primero, eran... Interterradas. Y pues... Eso sí, aquí hay más... Puedes explorar un poquito más. Pero esta es la zona más vacía en el sentido de que no hay todavía. Pero bueno, ha aumentado un poquito el juego de la historia. La pena es la narrativa. El haberse cargado a Java sin motivo. El haber eliminado el factor cura de la humanidad. Y quitar la decisión moral de una persona o el resto, ¿no? Lo tuyo o lo común. ¿Cuál es en el primero está o en el final? Mira aquí. Ah, brutal. Lo que está en ese factor ahí, coloca en lo ideológico, la ideología de género. Vamos dentro. No le importa a nadie, en serio, no le importa a nadie. Pero bueno, ¿sabes el rollo? Que le quitan eso. Buah, fácilmente. Una precuela. Tan simple como es. El origen de la gripe. El origen de la gripe. El origen de la gripe. Vale, bueno, porque aquí no es. Pero te digo una cosa que el juego está chulo, que está bien. Está entretenido. Dentro del catálogo de PlayStation 4 hay cosillas interesantes. Pero el juego está interesantes. Pero por la inercia, ¿eh? Pero por la inercia. No, no, eso lo eliminan totalmente. Y lo sustituyen por la ideología de género. O sea, en el trap, tienen mucho margen para esas cosas. Pero mucho margen. Aparte de que lo pueden dedicar a otras cosas, tío. Pero no contarnos los folleteos de estas. Lo que pasa es que, bueno... Yo creo que el desperdicio del personaje de Joel es que... Por lo menos, manténlo hasta el final del juego. No que sea el emotive de la historia. El asesinato. En un mundo apocalíptico con esta que tiene la cura en la sangre. Y pasas de esa mierda... Como bajas tras escalones. La importancia del personaje. En el primero, era como un personaje súper importante. Porque tiene la posibilidad de curar a la humanidad. Y en el segundo, lo convierte en un acharo. Lo siento, pero yo la serie de este videojuego me parece una basura. Lo intenté, ¿eh? Lo intenté, pero... Primero la elección del personaje. Y luego... La repulsión que te da ver la serie. Es que es repulsiva. O sea... Echa para atrás. No es... Joder. Cuidado. Allá de que tú te tragas... La ideología política. ¿Qué rollo es que es política, tío? ¿Por qué me cuentan una historia... Que tendría que afectar a todos los seres humanos... Y resulta que solo les conviene a uno? Si puedo, cojo eso, ¿eh? ¿Qué es mejor el palo con los clavos? El palo con los clavos tiene igual. Y este... Y este no puede... Se puede reparar. Pero tiene que se puede reparar. Bueno, ya está. Bueno, si la difundaste... Esto es bien, pues ya está. Además... Agua de la Multimedia... Puede ser que aquí te guste... Y yo diga eso y... Pues nada, tío... Está... Yo creo que tan respetable es mi opinión como la tuya. Si quiero decir... De la persona que le haya gustado... Pues me mola, güey... Si hay entretenimiento... Si hay entretenimiento... El problema es... Que el mensaje no es ese... No es simple entretenimiento... Si no... Te dan un mensaje... Es práctico... Y aquí... Ah, esto te refieres, ¿no? ¿Verdad? Que el juego parece un poco vacío a base. No vacío de... A nivel artístico... Sino... Estos vacíos tan largos... Que no hay nada... No pasa nada... Intentan hacer... Provocan tensión... Pero en realidad... Lo que te provocan a veces... Pues... Es que te la pica... ¿Verdad? Pero también es eso... Que quizás lo hemos perdido... A ver... Hay algo más para ir... Espera... Bueno... No sé... Pero a todos los productos... Asociados... A... De la sofá... Por lo menos a estas partes... A partir del DLC, ¿eh? O sea... Que no es tampoco... Una cosa tan reciente... El DLC... Ya te metía... En un rollo... Que dices... ¡Vamos a ver! No me interesa... Nada... La historia de amor... Entre los dos... Te interesa... A ver... Te interesa... No hay historia de amor... Entre dos personajes... Te interesa... Siempre y cuando... Tengo un trasfondo... Pero por ejemplo... El DLC... Era puro... Pura ideología... Muy bonita... No está tan mal el DLC... Pero... Cuando termina... Dice... ¡Vaya mierda! Me acabo de tragar... Porque... No añade nada a la historia... Ya no habían contado... O sea... Que yo creo... Es que parece que lo han... Que lo han... Se han sacado de la manga... Que en la primera parte... No... ¿Y eso? No le van a hacer... Lesbiana... Le van a hacer... Para una muchacha... Normal y corriente... Que sería... Que yo creo... Que se identificarían... El 90% de las mujeres de la Tierra... Y por lo tanto... Yo creo que hubiese sido... Más interesante que... Pero bueno... Pero bueno... Si la acabamos aquí también... En ese tiempo... En una sesión... Me duró a mí también... Quería yo que me duró una sesión... Ah vale... Que al por aquí... Me cago en... Chao... Está claro... Que no es Tommy... ¿Quién ha hecho esto? No lo sé... Es un mensaje... ¿Pero de qué hablan? No es tan cargada... Es reciente... Espero que no... Mantente atenta... Con la pinta... De que estabas en la fe... Mira... Eso es como lo humorista... El humor debería de ser... Para todo el público... Cuando lo que hace es reír... De determinado público... Ahí ya está haciendo algo... Que no está bien... O sea... Reír de las personas... Por su pensamiento... Tal... Te vamos a investigar un poquito... O sea... A mí me da un poco de horario... Porque en muchos juegos... Tienes que... Pasar por el aro... Y jugar a lo mejor... O leer... O ver la película... Con el gesto... Torcio... Tío... Y eso no... No debe ser así... ¿Dónde era? Esta agua... Esta... Así... Estos barros... Concieron de agua... De los 90... De los 80... De los 90... De los 90... De las películas progresas... De los 90... Que hay algunas... Que te quedara flipado... Hostia... Del superhéroe americano... Tanta fama... Que N2A... Pero... Formulaba mucho... Esa serie... Este... Yo he visto... Otros capítulos... Digo... Y insoporto... O sea... No soporta... El mensaje... De cada capítulo... Más se nota... Que es... La ideología política... Es determinada de allí... De lo que se llama... De izquierda... Es que la... Es que la... Es que la... Lo ha hecho... El superhéroe americano... Sígueme... Yo recuerdo... Que estaba muy gracioso... Eso de que se chocase... Cuando... Cuando te avisaba... Y ya quedado... Pero luego... De los productores... Y el mensaje... Y te queda frío... Esa... Te encanta... ¿De quién estáis hablando? Vamos a ver... Pero con razón a que yo se canceló... Luego el rollo... El... El ateísmo de... Esa serie es la leche... Es que... Es horrible... Si llueve normal... Es que... Dicen... ¿Por qué fracaso? Por cuñón... Uno puede atacar... Así... Y... Ciertas cosas... Pero no atacar... Porque se ha salgado... Sino que eso... Es bastante... Y el rollo del ateísmo... Yo... Es que me parto el culo... Yo cada vez que hablan... Han hecho un silenciador... Entonces como... Ah mira... Tengo un silenciador... Pero... Esa serie es... Es redundante... O sea... Quiero decir... Es que veas dos o tres... Dos o tres... Episodios... Y te quedas... Pero que me... O sea... Si piensas algo... Parecido de lo que... En ese... Esa capítulos... Hablaba... Te acababa un poco flipada... Y un coño... Yo que si creyente... Pues me están metiendo una mierda aquí... Es como si te invitan a un sitio... Y te insultan... Directamente a ti... Y dices tú... Pero ¿y yo qué he hecho? O sea... Porque... No se supone que hagas con Borg... Pero... O sea... Y no te... No hacen chistes graciosos... Porque... Bueno... Podrás admitir las gracietas... Si son muy graciosas... Pero es que no tienen ninguna gracia... Las cosas de Saturno... Luego las cienes que le daba el profesor... Porque encima era funcionario... ¿No? No era... Ni siquiera... Era profesor... Y de Saturno... Hostia... Eso... Ahí hay una bomba... No veo si hay una bomba ahí... No, no... No puedo pasar por aquí... Dice... Pulsa... Triángulo me entra la punta... Para acoplar y desacoplar... Vale... Vamos a guardar... Es el Sánchez... No puedo... Sí... Pero que... El Pedrito Sánchez... Se lleva un bastón con eso... No puedo pasar por aquí... Pero que le ha sacado el libro... Y se habrá sacado su pastel... Vamos a ver... Probad por aquí... La bomba de humo... Claridad de modo... De 40... 34... Y lo siguiente... Que hay movimiento en el suelo más rápido... Silenciador ha mejorado en el suelo... Pero... Tú eras machista... Eras machista... No machista... Tú vas por lo que vas... Era un patriarcal... Solo vas por lo que vas... Por la carne... A morder... A por el añojo... Como le gusta... Con el multivídeo el añojo... Porque... Está más mejorada... ¿No es la...? Sí... El añojo... Punta no... Flash... Es por aquí... Amando... La de Flash... No sé quién es... No sé quién es... Yo... Yo Flash... No le ha... No le ha traído el gusto... Flash era de Sify... No, no... Era de Sify... Es Sify... Alguna serie... Estaban guay... Otra no... Hablaban bien de ella... No, no era de Sify... Pero tú dices la nueva... No... No hubo más versiones... No hubo más versiones... Entonces... Me estás diciendo... Una antigua... De Flash... De Flash... Búscala... Bueno, no nos dejamos nada, pero si la mosca voy a revisar aquí Si me dejaba Si me dejaba Vámonos Vámonos, una billeta fea Vámonos Vámonos No, por lo que entiendo es por aquí Es que por aquí no vamos a entrar Ahora vamos a salir por el otro lado Abajo había una puerta Espera un momento, abajo había una puerta Vamos a entrar abajo No, abajo no ¿Qué tenía? ¿Tenía un par de talentos buenos? ¿Tenía un par de talentos buenos? ¿Tenía talentos? ¿Mueran los talentos? Descríbeme los talentos ¿Pero guapisísima o...? ¿O es los talentos, lo que te llama la atención, verdad? Como siempre Vámonos 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 ineffective No, supongo yo que con el silenciador no llamaría mucho la atención, aunque pone que hay otro nivel de silenciador, puede ser que lo que haga ese nivel es simplemente que dure más, pero el ruido será el mismo. ¡Madre mía! ¡Qué madre! ¡Ay! ¡Espatada! ¡No! ¡No! ¡De qué estáis hablando! ¡Ahora! ¡De qué estáis hablando! ¡Vale, fin! ¡Qué madre! ¡Esperdiente! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Está bien! ¡Un momento! ¿Eso que he cogido es un arma arriba? ¡Sí! No he conseguido un sitio donde bajarla Yo estoy viendo la de... El hombre... Estoy aburrido... Es que he empezado a ver otra vez... Expedientes... Y oye, qué buenas, eh... Expedientes... Que al principio, eh... La primera... Por lo menos, no... No recordaba yo que fuera tan entretenida... Los primeros capítulos... La primera temporada... Los tengo ahí... En un recuerdo... Ya, ¿no? Y no tengo que dar buena, eh... Enganche todavía un poquito... No son episodios autoconcursivos... Tienen suficiente trama... Para continuar viéndolo... Qué buenas, eh... Y de vez en cuando me los mezclo con... Las de nombre del castillo... Que también tiene ideología del género para dar y regalar... Y racismo... Y... Y ni más racita... La od... Y ha quedado... Super racita... ¿Eh? ¿Lo oyes? ¿Qué es esa? aaaaah... Pero los expedientes de X son muy buenos... Oye, y que sex appeal tenía Scully. Y de jovencilla qué guapa. Una fea ahora de mayor parroco, pero de jovencilla tenía un aire inocentón y firme. Y eso que era, pues qué bajita. Qué bajita. Qué bajita, qué bajita. Pero, eso que hay, eso que hay. Había cierta química en el Tudofni y las Cádiz, no me acuerdo de la que se llama. Se están tirando cosas, ¿no? ¿Dónde están? Yo no tanto, yo no tanto. Pero, que tenía un gran atractivo sin ser espectaculares. Era muy guapa y tal, pero con la jazula se lo tenía, pero que tiene, coño, parece que se ha muerto. Pero, es que me empieza muy bien ese ser. Psst, por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No. No. ¿Va a venir o qué? Se queda ahí. Pero no hay que bajar. Hay que bajar por aquí Su corazón es tan grande como mis protuberancias Protuberancias Baja, ¿no? Tiene que bajar Bloquear De aquí hemos venido Me he equivocado Tengo que subir Ya, que me he equivocado Hay otro camino Por aquí Por aquí Hay otro camino Hacia abajo, no Hacia arriba Vale Por ahí Qué bien Ah, por aquí Esto es una trampa, ¿no? Es ella Lía Una de las que se cargaron a... ¿Seguro? Sí Es como si el universo quisiera verla muerta ¿El universo? Está, sepeada Vamos No lleva nada Seis Seis, aquí dos ¿Me recibes? Seis, informa Cambio Mira Aquí están todos Te tenemos a todo lo que vamos a matar No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisas de mierda Ahora dice Crowell Es que se los mata Es que el juego va de eso Es ella La que se lo cargó Van tres, ¿verdad? Sí, tres Seis, aquí dos ¿Me recibes? Unidad de apoyo india de camino a la emisora Repito Unidad de apoyo india de camino a la emisora Deberíamos irnos A la palabra vamos a dejar aquí, ¿vale? A ver si grabas Yo supongo que tú grabas solo, ¿no? Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero Soy tortillero, soy bollera ¡Habamos un trío!